¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Se trataba de un medio de comunicación escrito, dinámico, relevante y creativo para que todas las personas puedan conocer de ese Dios creativo que tenemos y que está en todas las áreas sociales. Entonces en GPL Magazine van a encontrar desde moda, desde turismo, gastronomía, pero también van a encontrar el mensaje exacto de lo que es Dios en nuestra vida. GPL se genera desde Phoenixville, Pensilvania y se distribuye en Estados Unidos, en Colombia, en Puerto Rico y en los demás países donde Dios nos siga abriendo puertas. Ahora están ustedes promocionando una linda campaña para ayudar a los niños. Veo esa hermosa almohadita que está allí con una campaña que se llama Give Me Five. Por favor, cuéntanos de qué se trata y cómo todos podemos ayudar para que más personas puedan conocer acerca de tan hermoso ministerio. Gracias Tatiana. Mira, la fundación se llama Drops of Love International, son gotas de amor y a raíz de ese nombre nace Dropy. Dropy es el personaje que nos permite llevarle a los niños en los hospitales el amor de Jesús. Porque están pasando por un momento de enfermedad, de tristeza y cuando tu hijo está enfermo y es pequeñito, no solamente el niño está enfermo, prácticamente toda la familia también se afecta. Entonces, a través de mostrarles el amor de Jesús en medio de un momento difícil, podemos llevar el mensaje de salvación también. Por eso Dropy va acompañado de ese cuento que son las oraciones que hacen sonreír a Dios. De esa manera le enseñamos no solo al niño, sino a la familia a orar, además en inglés y en español. Es decir, ustedes van a los hospitales, visitan los niños, les llevan este tipo de cuentos y material y les enseñan a orar. Exactamente, exactamente. Eso es lo que hacemos. Es un apoyo espiritual más bien. Es un apoyo espiritual y emocional también. Bien, a través de los médicos que nos han permitido llegar a los niños, hemos aprendido de que este tipo de cosas les ayuda a los niños a disminuir el nivel de estrés. O sea que cuando ellos necesitan recibir el tratamiento, tienen un nivel de tranquilidad mucho más alto. Sobre todo los niños con cáncer que necesitan pues entrar a esas máquinas para recibir sus tratamientos. Entonces están muy tensos y hay momentos en que ellos necesitan que se queden muy quietos. Entonces cuando les entregamos el juguete a Dropy, el cuento, ellos bajan su nivel de estrés, tienen tranquilidad y paz. Que es la que también Dios nos permite expresarles a través de todo esto. Y los procesos de tratamiento y recuperación han sido mucho más positivos. Todo lo que hagamos para ayudar a un niño que está en una necesidad especial, en un hospital, que está recluido con cáncer, todo lo que nosotros podamos hacer como hijos de Dios siempre va a ser muy importante. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos colaborar, Edna? ¿Qué deben hacer las personas? ¿Dónde deben buscarte? O si ustedes reciben donaciones, ¿cómo es este proceso? Bueno, todas aquellas personas que quieran ser parte de Drops of Love International, convertirse en una gotita de amor para llevar felicidad a muchos niños recluidos en los hospitales, simplemente visitan nuestra página www.dropsofloveinternational.org y allí pueden convertirse en una gotita de amor con 5 dólares mensuales. Eso es lo que necesitamos para poder llegar a muchos más niños en otros países del mundo también. O en JPL Magazine siempre van a encontrar información de lo que Drops of Love realiza y allí está el QR que los va a llevar directamente a la página y puedan hacer sus donaciones. Por último, ¿los hospitales dónde se encuentran o a qué hospitales ustedes han ido? Tatiana, una linda pregunta. En este momento estamos asistiendo en la ciudad de Cali, en el hospital universitario de Cali, en el pabellón de cáncer de niños quemados también. Y en Bogotá, en la fundación OMI, que es un hospital hermoso que también es más relevante con los niños de cáncer, pero atiende muchas otras patologías. Pues bueno, yo personalmente conozco el hospital universitario del Valle y sé lo que es estar en un pabellón de niños quemados y niños con cáncer. Entonces todo lo que podamos hacer por ayudar, por sembrar esas semillas de amor, donde estos niños puedan recibir la palabra y puedan recibir un juguete o un cuento como estos que también está en español, pues va a ser una bendición para aliviar el nivel de estrés que un niño con cáncer puede tener. Gracias, Edna, por estar con nosotros, por habernos acompañado y por habernos traído tan lindo proyecto. Gracias a ti, Tatiana, y gracias a OVM Radio, la primera, por darnos esta oportunidad. Amén, que Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Gracias.